Estamos aquí y verdaderamente hay callecitas y hay lugares que yo no había explorado ahora que ya cumplo dos años con proyectos aquí. He descubierto muchas cosas que es lo que les estoy tratando a ustedes también de transmitir. Casia es un proyecto que viene con su propia personalidad, ¿verdad? Casia viene de un nombre de un edificio muy frondoso de rosas rosadas o amarillas, por eso trato de tener amarillo o rosado siempre en mi proyecto. Y el logo fue bien estudiado, fue bien buscado. El logo representa lujo, representa distinción, representa una experiencia para el propietario o una experiencia para ese guest VIP que se va a hospedar con nosotros. También tenemos definitivamente varios componentes, no sé si lo están viendo aquí bien, muchas. Sí, hay dentro. Exacto. Estamos a cuadrimedia de Merrick Park, que es el segundo centro comercial con más amenities, con más restaurantes. Ha tenido una renovación impresionante. Louis Vuitton abrió en diciembre, fue maravilloso. Tenemos Carolina Herrera, Tiffany, Jimmy Chus, excelentes restaurantes. Entonces, después de Bell Harbor, y yo diría ahora es el primero, Merrick Park amerita también colocarlo en un shopping center cinco estrellas. También tenemos lo que va a ser alrededor de nosotros, esas obras de artes para simbolizar también. Coral Gable verdaderamente está rodeado también de muchos parques y muchos jardines importantes. Voy a pasar porque no sé por qué esta me baja. Y aquí tenemos el edificio. El edificio es un edificio de lujo, un edificio pequeño, boutique. Solamente tiene 174 residencias y estas residencias de lujo tienen un uso flexible cuando se compra. Tenemos diferentes tipos de unidades, no hay estudios. Comenzamos de una habitación dos y tres, porque sabemos más o menos el target de cliente que compra y que también busca hospedarse aquí. Tenemos 21 tipos de unidades diferentes. Tenemos para cualquier gusto de cliente, también tenemos 16 de tres habitaciones y le colocamos tres habitaciones, tres baños, porque hay un cliente y sorpresivamente local que está buscando también ese tipo de unidades. A veces venden sus casas en Pancre, Gable by the Sea y está buscando reducirse en 3-3 en un lugar también que tengan un servicio de hotel. Si quieren pedir algo, si quieren ir al Business Center, si se quieren ir por seis meses a lo mejor a otro estado, pues tengan la flexibilidad de que lo pueden alquilar. Es un edificio que lo tiene todo. Vamos a tener a nivel, comenzando que todas esas bellas aceras que nos van a rodear, la ciudad nos dio permiso para colocarle ese rosado pálido. Vamos a sembrar, por supuesto, árboles de casia. En el retail tenemos tres, en el Mezzanina tenemos tres retail. El primero que es un restaurante, va a ser un restaurante italiano, hay dos retales más, uno va a ser café y el otro está a la venta, por cierto, después le mando la información. Tenemos los dos primeros pisos que van a ser unos duples, muy bonitos, no los tenemos todavía a la venta. Estilo Nueva York. Tenemos nuestros pisos de estacionamiento y del quinto piso en adelante comienzan todos nuestros amenities. Un acre de amenities vamos a tener. Tenemos una piscina hermosa en el quinto piso con cabanas, mucho verde también. Luego tenemos internamente el área del spa, que tiene otra piscina, gimnasios. Tenemos también salones ejecutivos y el lobby que ya he visto más o menos cómo va a quedar. Es hermosísimo, verdaderamente. Nada más y nada menos, vamos a tener Restauration Hard Work como nuestra compañía que nos va a hacer el mobiliario. es una de las compañías más grandes, está en el stock market. Es una compañía que no hace advertising, no hace publicidad. El headquarter de ellos está en Nueva York. Es un edificio precioso con un restaurante en el rooftop. La sede principal de ellos en Florida está en West Palm Beach, nada más y nada menos. Hermosísimo también con restaurante. Verdad que vale la pena visitarlo y tener esa experiencia. Pueden ir en el Bright Light, pero es elegancia, es distinción, son acabados los que nosotros vamos a tener. Y a veces cuando yo hablo de acabados, uno dice, bueno, estoy comprando una inversión. A lo mejor lo voy a colocar a que sea administrado para esta renta. No me voy a gastar tanto en muebles o no es lo que me están vendiendo, pero definitivamente para ese cliente que nosotros tenemos con esa exclusividad y ese target, son clientes que van a querer eso precisamente. O sea, quedarse o comprar una propiedad en donde a lo mejor voy a vivir y tengo unos muebles divinos. Y si quiero agregar algo más, tengo la tienda aquí, puedo cambiar el chandelier, etcétera, etcétera. Esta es la compañía. Hablo un poquito de dónde están las galerías de ellas, con qué tipo también de acabados ellos trabajan. Ellos tardan años también en buscar esas texturas nuevas y lo que está a la vanguardia. Aquí hablando de lo que es uso flexible. Y el estilo de vida. El cliente que nos compra, compra y puede usarlo como su residencia principal. Lo puede colocar en la renta anual. Lo puede hacer por semana, también por mes. Y básicamente un mínimo de tres días de renta. Vamos a ofrecer opcional un property management. Nomada es una de las mejores compañías, la verdad. Ahora la sigo, leo los reviews. Nos hemos reunido con ellos. Ellos manejan más de 4,000 unidades ya. Todos los reviews son excelentes. Ellos son los que nosotros vamos a dar como opción. Más o menos van a cobrar entre un 20 y un 25%. No obstante, el cliente siempre tiene como propietario la opción. Si desea trabajar con otra compañía, pues claro que lo podría hacer. Yo siempre recomiendo que use la compañía que hay de in-house. Porque realmente va a cuidar mucho de lo que es el servicio, la calidad, los comentarios, el review, etc. Habla aquí un poquito de Coral Gable, lo que yo comenté al principio. El target de cliente. Les voy a decir algo. Tenemos cuatro reservaciones con UN. Padres de UN. Es un target nuevo para nosotros. De hecho, vamos a estar ahora en agosto en UN. En los próximos meses nosotros vamos a tener un tent ahí. Están buscando mucho también en vez de vivir alquilados por cuatro años o si luego va a ser un posgrado sus hijos o si ellos vienen frecuentemente. En vez de pagar algo rentado, compran, ¿verdad? Y los estudiantes con sus compañeros, etc. lo viven y está ganando una valorización. Tienen una propiedad ahí, luego la venden o luego la alquilan, etc. Es un target muy grande. Tenemos locales también que nos han comprado. Por ejemplo, yo tengo dos de Brickens. Están vendiendo y se están viniendo a vivir aquí. Tenemos de Kibis Kain, de Páncreas. O sea que también les estoy dando este tip. Que pueden también tener buenos clientes en esta misma área. Definitivamente también hay muchos eventos en los cuatro hoteles principales. Imagínense, cuatro hoteles nada más, cuatro y cinco estrellas en Coral Gable. Hay una deficiencia enorme de este tipo de propiedades. Y la verdad que la ciudad solamente da permiso para muy pocos. Muy pocos vienen con esa flexibilidad de ownership en esta área. Y a veces uno se queda en un hotel, pero uno quiere más que todo quedarse en una residencia. Con dos habitaciones. Aquí menciona mucho los wedding. Lo he googleado bastante. En el Bilmol se hace bastante matrimonio. Es más, tenemos esa bella avenida de tiendas de novias, ¿verdad? Que es la segunda donde vienen a comprar las novias. Primero en Nueva York y luego en Miami. Esos vestidos de novia. Entonces hay un target diferente. Hay 28 consulados. FIFA está aquí. La tienda de Apple más grande abrió también su sede. La banca privada. No estoy hablando de banco. Banca privada está en Coral Gable. Y tenemos también muchísimos eventos que se desarrollan aquí. Yo digo, bueno, un matrimonio donde tú tengas 200 familias invitadas. Aquí solo hay 174 unidades. Y ahorita actualmente en Coral Gable solamente van a haber 200 unidades con uso flexible. No hay más. Hasta ahora. Entonces, el que logre, el que entre en esta área, en este nuevo nicho, la verdad que es súper bonito, súper interesante. La dinámica de Coral Gable, como explico. Esa arquitectura, ese diseño que conservan, es patrimonio de nuestra, de Florida, dentro de Estados Unidos, el Billmore. Todo lo que es eco-friendly también, o sea, toda esa conservación de estos árboles, de las calles, todavía hay calles que tienen los nombres en piedras, etc. Y déjame irme aquí a lo que es nuestra ubicación. Porque aparte que estamos en Coral Gable, la ubicación dentro de Coral Gable es una ubicación premium. Ok. Coral Gable dentro de Miami es residencial, es un estilo de vida diferente. Aquí hicimos, estamos más o menos dando la zonificación, fíjense la cantidad de single family home, y hacia el sur hay más. Y esto es lo que es el downtown de Coral Gable. Y luego viene el Merrick Park, que es donde está el centro comercial, y este rectangular aquí fue bautizado como el District en Merrick Park. Entonces estamos, Coral Gable y aparte, dentro de Coral Gable, una zonificación premium, aquí está Cassia, justo al lado también, para que tengan un punto de referencia de Collection. Aquí tenemos Collection, al lado está Cassia. También saliendo de Cassia, nuestro lobby, estamos a una cuadra y media de la entrada principal de Merrick Park. Ahí tienen todo lo que va a ser los amenities de restaurantes y tiendas. Y aquí seguimos con zonificaciones, ¿verdad? Lo estamos marcando para que se den cuenta de esa zonificación bella de single family home. Ahorita yo estoy en Coco Nogró, que es la sede del developer, las oficinas. Pero de aquí, mira, yo ahorita en las tardes, nosotros a veces, sobre todo los viernes, salimos y nos vamos a Coco Nogró. Me queda una cuadra y media. Entonces, completamente diferente. Yo diría un estilo de vida más al aire libre. Esto lo voy a pasar, ya lo comenté, muchos restaurantes. La verdad que sí, yo digo que en Miami es feroz la competencia, un restaurante mejor que otro. Definitivamente. La cultura, el entretenimiento, sí cambia también un poco. Tenemos museos, tenemos diferentes tipos también de edificios con lugares, por ejemplo, que hacen tea time en la tarde, que hacen brunch al aire libre. Tenemos tres campos de golf también. Hay muchos también. Antes de que fuera Windward, la zona donde hay mucho arte, en Coral Gable todavía tenemos muchas tiendas de prestigios que venden arte wellness. He aprendido muchísimo también de esto, por la cercanía más que todo de que ya tenemos buenas hospitales. El hospital de Coral Gable, en Nicolás de Children's Hospital, definitivamente son importantes cuando tenemos muchos médicos que vienen a ser posgrado. Mucha gente que trabaja en estos hospitales y viven en el área. Otro tipo de estilo de vida al aire libre, definitivamente el Fairchild, que lo visité. Coconut Grove es mi favorito. En verdad, sentarse a almorzar ahí al aire libre y ver esos veleros y esos botes impresionantes. Venecian Pool, el Bayside, pero agregando un poco más el Country Club, Rivera, Granada, todos estos lugares que realmente yo misma, que tengo 23 años viviendo aquí, no había visitado. Y uno puede ir a un brunch, uno puede pertenecer también como socio del club. Esto es lo que les digo, solamente estos hoteles realmente están como 4 y 5 estrellas. Muy pocos, la verdad. Entonces, tienen una alta ocupación, tienen un precio muy alto también para las reservaciones. No hay mucha competencia. Centros comerciales, hay muchísimos también diferentes y boutiques, tienditas que visitar. Ahí se ve también la dinámica, por ejemplo, en los días del Día de Madre, Día del Padre, Diciembre, Thanksgiving. Es súper bonito. Colegios, yo aquí voy a hacer énfasis, un énfasis inmenso. Realmente todos los vecindarios que rodean a Coral Gable, incluyendo Coral Gable, también tiene buenos colegios. Pero tenemos un, UN es el primer target. Gulliver definitivamente le he vendido a unos padres aquí, por cuestiones de que mi hija estudió en ese colegio. Los he llamado, me han comprado. Carton School está a unos 20 minutos. San Estefane Episcopal, impresionante. Rivera Day School, Henry Ransom, que está en Coconogro, nos han visitado también padres de ahí. Así que yo creo también que muchas veces cuando nuestros clientes que vienen del extranjero, que están acostumbrados en Bogotá, mi hija va al colegio americano, privado, y estoy buscando aquí lo mismo, estamos justamente a distancia pequeñas de colegios privados. Igual que colegios públicos, por supuesto. Aquí estamos viendo nuestra ubicación en el centro, en el medio. Hay que abrirse esa ventana, ¿verdad?, de nuevos farm areas, definitivamente. Definitivamente, yo creo que nosotros siempre estamos, tenemos clientes de Kibis Game. Todas esos padres y familias vienen aquí a hacer sus compras de supermercado, a comprar uniformes, etc. Coconogro, Coco Plum, Gable by the Sea, Pancres. Fundamentalmente, que es un farm area espectacular. Son nuestros vecinos asidos todos los días a nuestra área. También tenemos mucho, no sé por qué, pero debe ser por el estilo de vida también del Doral. De la I-95 hacia el otro lado, se los puedo decir, es otro movimiento completamente también distinto. Estos son lo que es el look and feel, la compañía que nos va a ayudar también en la decoración de lo que van a ser los minacios, nuestras áreas, el lobby. La piscina, me encanta en el quinto nivel. Está enfrente de la bed row, la zonificación hacia enfrente. Básicamente, es single family home, ¿verdad? Tenemos unas tomas de dron, van a ser unos mejores ahora. Pero es súper bello. ¿Qué traemos? ¿Qué tenemos ahora? En lo que es decoración y estilo. Mucha textura. Realmente esas paredes que dejamos siempre blancas en esta época o ahora, básicamente lo que trae es papel, el área como nosotros vamos a tener, el lobby, ¿verdad? Son como que más trabajado, con colores tenos, suaves, colocando pequeñas obras alrededor. Realmente que el cliente llegue o ese dueño, ay, me senté en este lobby, me siento bien, déjame abrir un libro y leer, déjame llamar a que me traigan un té, un café aquí, con esas luces de que puedo sentarme a leer, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros estamos también transmitiendo en lo que va a ser nuestros amenities. Aquí vemos el área del gimnasio, la piscina, fuentes. Hay un sitio también, no va a estar en el lobby, donde uno se puede sentar también a trabajar. Si tienes una llamada que la quieres tener privada, puedes entrar a un sitio que está previamente cerrado. Mira esto qué bello. O sea, no sé si esto justamente así lo van a colocar, pero sí vamos a tener ese estilo de lámpara, ¿verdad? Y diseños en lo que son todos nuestros amenities. Siempre con madera, pasteles, texturas, chandelier. Esto es básicamente lo que Restauration Hardwork es el estilo de mobiliario que ellos usan en las áreas también de piscina. Esto ya está completamente escogido, lo que son las texturas, la inspiración de las cocinas, todo bien empotrado. Cuando uno abre su gaveta, cierra enseguida los sofás, el comedor, las habitaciones vienen con un mobiliario ya con mejor, yo diría, acabado. Y también se ve un poco más pesado, pero bueno, es lo que está ahorita a la vanguardia. Estos son los, fíjense, los baños cuando uno está entregando ese tipo de acabados, pues tiene mucho que decir. Ahora, en Casia estamos en un momento importante. Estamos en primeras listas de precios. Estamos en reservación y en reservación ahorita solo se hace con el 5%. El otro 5% se puede dar en 45 días. No obstante, nosotros ya para septiembre, octubre tenemos contrato donde se va a dar el otro 10%. De ahí en adelante, aproximadamente estamos ya listos para comenzar construcción. Yo creo que va a ser a principios del año que viene, donde se va a dar otro 10% en construcción. Y el último 10%, que es el 40%, es cuando llegamos al techo aproximadamente a finales del año que viene, a principios del 2026. Se va a entregar aproximadamente el verano del 2026. HOA es un dólar 25 aproximadamente. Eso incluye lo que es el seguro de la propiedad, lo que incluye internet, cable, agua, mantenimiento de los amenities. La electricidad siempre queda aparte. Cuando ustedes tengan algún cliente, con mucho gusto puedo hacer el Zoom con ustedes. Si el cliente está aquí en Miami o es local, los estamos recibiendo en nuestras oficinas del developer. La oficina, el self center está en construcción. Yo creo que para septiembre estaremos ahí, pero la verdad estamos reservando muy rápido. Por eso ya el contrato se está preparando. Entonces, algo también importante es un proyecto que se va a comenzar a construir rápido y se va a entregar en el 2026. Ese cliente de ustedes que quiere algo para la entrega en los próximos 24 meses, también es importante analizar junto con el cliente qué es lo que está buscando. Un proyecto que te lo vayan a entregar ya en el 2026 y un proyecto que esté para el 2029, el 2030. Entonces, yo creo que también eso está a favor de nosotros. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Margot, sí. ¿Y en el tema de las comisiones para los realtors? Ok, las comisiones son un 6% y se van a dar 2% a contrato. Ok. Dos a construcción. También uno cuando se llegue al techo y uno al cierre. De todas maneras, ahorita les voy a mandar todo el Dropbox. Para que tengan todo eso, pueden, si quieren, abrir un chat conmigo. Ahí yo siempre, cualquier pregunta enseguida, yo estoy contestando, me piden una cita, un Zoom y inmediatamente yo respondo. Perfecto, Margot. Bueno, muchas gracias. Quiero, pues, aprovechar que estamos acá. Por si hay preguntas, nos las escriban por el chat y tú nos puedas ir de pronto resolviendo inquietudes. Veo que Isa preguntó que si vienen amoblados. Sí, vienen completamente amoblados por Restauration Hardware. Ok, perfecto. ¿Qué otras preguntas tienen? Si nos escriben por el chat, les agradezco si hay inquietudes acerca de toda la presentación. Si quieren visitarme, venir a desayunar aquí, también pueden hacerlo, lo coordinamos después. Nos puedes, por favor, aquí por el chat colocar tus datos, tu teléfono para que ya te puedan escribir. Sé que nos vas a enviar el Dropbox, entonces, para tener eso. Y por acá también nos preguntan con respecto a la rentabilidad. O sea, en ese caso, ustedes ya han hecho algún estudio. Nos contabas hoy, hay cuatro hoteles, que además son hoteles gama alta. ¿Han podido hacer algún estudio de cuál puede ser la rentabilidad? Fíjate que la compañía que lo va a manejar lo tiene cuando es un cliente a lo mejor que quiere... Un Zoom con ello lo podemos hacer, pero va a ser realmente... O sea, como te digo, a nosotros no nos permiten siempre dar números, pero te puedo decir que dando un 40%, financiando un 60% en lo que se va a rentar, básicamente cubre lo que es el financiamiento, el condominio, taxes, que es 1.8 aproximadamente. Y la electricidad. Entonces, definitivamente... Y otra cosa, estoy en primeras listas. Acuérdense que a medida que nosotros vamos vendiendo las listas, van subiendo. Entonces, realmente el cliente que compre ahora y al tiempo que nosotros vamos, nada más a contrato ya sube un porcentaje bastante alto. Cuando comienza construcción, vuelve a subir. Entonces, estoy aquí para trabajar con ustedes, estoy aquí para atenderlos, para atender a su cliente, para lograr la venta. ¿Ok? Ok. En cuanto a precios, Margot, no sé si lo nombraste. Arrancamos en propiedades de una habitación. ¿En cuánto inician? ¿Los de 1, 2, 3? La de una habitación ahorita están sobre los 800. La de dos habitaciones, dos baños, hay unas en 1.190.000. Tienen que aprovecharla. Créenme que va a subir muchísimo de precio. Hay unas en 1.290.000. Hay unas de tres habitaciones, tres baños en 1.5.000. Digo, va a subir, va a subir. Entonces, vengan, tengan un cliente, llámenme. En verdad que es un producto que hemos reservado rapidísimo. Buenísimo. Sí, lo mejor. Nosotros normalmente con Vortex lo que hacemos es como una primera presentación vía Zoom. Y las personas que trabajan, pues, este tipo, el cliente que podría ser para este proyecto, pues, la idea es que también te visiten. Así que algunos de nosotros te estaremos contactando para estar allá porque definitivamente el estar allá es importante hacerlo. Claro, avísenme si es un viernes mejor. Por favor, vemos aquí ciertas cosas y luego a las 2.30 almorzamos en Merrick Park y a las 2, 2.30 viernes terminando. Eso es lo que estoy haciendo con las oficinas. Cada viernes hago eso y les ha encantado. Han hecho muchos videos, bastante para colocarlo en Riel y en el social media. Eso también te quería preguntar dentro de, porque no lo vimos, no lo vi en Dropbox. ¿Tienes más material que podamos usar, como más fotos, videos, o aún no tienes material para poder hacer? Sí, voy a empezar a tenerlo. Voy a empezar a tener material. Yo te voy a mandar esta nueva presentación ahorita. Ok. Ok. Este, y todo lo que me vaya llegando, yo te lo voy mandando por el WhatsApp. Ok, perfecto. Perfecto, súper, muchas gracias. En cuanto al tema de los estacionamientos, ¿cómo va a funcionar? Ay, cómo se me había olvidado eso, Dios mío. Es uno de los pocos proyectos que si yo lo pongo en la reservación y pido un puesto de estacionamiento asignado, se lo vamos a dar. Muy buenísimo. Sí. Y dependiendo que sea de una, dos o tres habitaciones, tienen un parking asignado. Sí. Ok. Súper importante. Mira, me han venido clientes y cuando escuchan eso, terminan comprando aquí. Por lo del tema de un puesto de estacionamiento asignado. Sí, buenísimo, súper. Nos preguntan también que si hay algún protocolo para el tema de reportar un cliente que llevemos. Sí, yo, el formulario está en el Dropbox. Por favor, sí, envíenmelo para yo poder colocarlo aquí, registrarlo bajo el nombre de ustedes. Ok, buenísimo. Sí, y el parqueado está asignado, ya nos confirmaron. El parqueado está asignado. Perfecto. Así que bueno, los espero. Avísame, por favor, qué viernes quieren venir. Claro que sí, lo vamos a coordinar con André y te dejamos saber. Bueno, pues ya para resumir y cerrar esta presentación, pues primero a ti muchas gracias, Margot. Y segundo, me parece interesante para todos los realtors que estamos aquí y que trabajamos nuevas construcciones. Esta es una oportunidad en una zona que está fuera de lo que hoy vemos en New Construction, porque normalmente están ubicadas hacia Downtown, Brick Hall. Bueno, ahí vemos mucha New Construction y son muy buenos los sectores. Al principio lo dijiste, Miami, cada área tiene su encanto. El poder estar en Coral Gables, que es una zona tan exclusiva, en donde lo que mostrabas definitivamente es lujo, va a ser un condominio de lujo y algo buenísimo que permita para las personas que de pronto manejan inversionistas, aunque sabemos que también lo puedes usar como tu vivienda propia, pero que permita de tres días en adelante, esto ya es muy atractivo para el inversionista. Es una zona también de mucho crecimiento, de mucho desarrollo, y hay clientes que están buscando salirse un poquito como de donde está el tráfico de hoy, gente comprando, y Coral Gables y Cassia es una opción increíble. Margot, muchísimas gracias por esta presentación, y ten la seguridad que vamos a programar prontito para estar allá un viernes contigo en presentación, y nos vamos a almorzar para vivir un poco lo que es Coral Gables. Bravo, los espero. Bueno, gracias. Buen resto de la semana. Bye, bye. Gracias por la presentación, Margot. Chao, chao. Bye, feliz día. Si te quedaste hasta el final es porque tal vez te interese dar el próximo paso hacia tu nuevo hogar o tu nueva inversión. Ahora hablemos de algo clave, los contratos. Si estás pensando en adquirir una propiedad en planos o en preconstrucción, hay algunos detalles importantes que debes saber. Los contratos para este tipo de proyectos suelen tener diferentes etapas, cada una con sus requisitos específicos y varía dependiendo del contrato y el proyecto. Por ejemplo, la primera etapa es la reserva, donde solo se retiene un 10% aproximadamente del valor de la propiedad. Luego está la firma del contrato, que pueden requerir un depósito del 20%. A medida que avanza la construcción, hay más etapas, como el inicio de la construcción y eventos clave, como alcanzar la mitad o completar la construcción del edificio. Y finalmente llegamos al cierre de la transacción. La asesoría de un agente inmobiliario con licencia de la Florida y con experiencia es indispensable para tomar decisiones informadas, especialmente si eres inversionista extranjero. Además, no te preocupes por los costos de comisión al contratar a un agente inmobiliario, ya que en este tipo de inversiones, la desarrolladora del proyecto suele asumir estos costos. Así que, ¡adelante! Sigue con confianza en tu próxima inversión inmobiliaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!